Un poco más de un millón de estudiantes de colegios públicos y de algunos privados ingresaron a clase este 1 de febrero en medio de lo que es el rebrote de COVID-19 en Nicaragua. Sin embargo, pues en colegios públicos, padres de familia pedían a sus hijos e hijas portar en todo momento la mascarilla y aplicarse el alcohol en gel que había sido, pues, en este caso otorgado por los mismos padres de familias en sus mochilas. Al Colegio Público Benjamín Celedón de Managua, llegaron muy temprano padres de familias con sus hijos cumpliendo estrictamente con protocolos de bioseguridad contra la pandemia. Sin embargo, desconocen el plan de contingencia que prometió aplicar el Ministerio de Educación. Lo único que observaron en la entrada del centro educativo fue un balde con agua y jabón líquido para el lavado de manos. Yo ahorita traemos el alcohol, la mascarilla, igualmente en el colegio y en las aulas, igual a los profesores, incluso nosotros como padres de familia, a veces a los maestros, siempre les incitamos que también ellos se preocupen con los hijos para que mantengan ese sistema de salud perfecto que el gobierno está tratando de llevar a cada una de las familias. ¿Sabe usted si en las aulas de clase va a haber alcohol gel, por ejemplo, aplicación para los niños, mascarillas, para que no llevan? Para donde tengo entendido, pues nosotros siempre nos conectamos con los maestros, porque cuando pasó la primera etapa del COVID-19, que se estaban dando las clases por medio de WhatsApp, ¿verdad? Siempre entendíamos esa comunicación. Esa comunicación todavía la mantenemos, porque los maestros siempre están, de los que están del año pasado siempre están. Sí, su mascarilla, su alcohol, su lavado de manos, que es importante. ¿Hay, por ejemplo, en el colegio hay agua acá, para que ellos se estén lavando la mano? Sí, ahí tienen, en entrada del portón, y las profesoras están en entrada del aula con su alcohol. ¿Ustedes, de alguna manera, cuáles son los retos que ustedes como padres y como, pues, también los estudiantes creen que tienen en este 2021? Correcto, los retos son, ¿verdad?, que el hijo de un padre, ¿verdad?, sea prosperado, ¿verdad?, y sea un buen ejemplo para los demás. De forma general, el Ministerio de Educación inauguró el año escolar 2021 en el Centro Educativo Ángel Salazar, en el municipio de Morrito, Río San Juan, en donde Salvador Banegas, asesor presidencial en temas educativos, prometió a la comunidad educativa y padres de familia que aplicarán medidas de protección y cuido contra la pandemia, obviando la escasez de agua en la mayoría de centros educativos públicos. Que va a ser un año en que vamos a seguirnos cuidando, a como nos cuidamos en el 2020, tomando todas las medidas de protección y de cuido de la salud. Aquí estamos, todos nos vamos a cuidar, desde los más chiquitos, las más chiquitas, hasta los de secundaria y todos los docentes. Vamos a tomar todas las medidas, vamos a lavarnos las manos, vamos a hacer los recreos en diferentes horarios, vamos a estar pendientes y en coordinación con el Ministerio de Salud para que aplicar todas las medidas de salud que ya comenzaron, que ya se han fumigado los colegios, se han higienizado. Hay varias jornadas que el Ministerio de Salud va a ser acompañando. Algunos centros de estudios privados también abrieron sus puertas este lunes, como lo fue el Colegio Bautista de Managua, en donde habrá tres días de clases presenciales a la semana. El día de hoy todos se han hecho presentes, pero a partir de mañana se comienzan la modalidad semipresencial y la modalidad virtual. Solamente en el caso de los séptimo grado y undécimo grado, nosotros logramos conformar los grupos necesarios para la atención en línea. Esta modalidad se va a desarrollar en el horario vespertino. Por la mañana tendremos la modalidad semipresencial, en la que como máximo nosotros vamos a tener solamente a 16 alumnos por cada sección. Esto nos va a permitir poder mantener el distanciamiento y poder desarrollar e implementar todas las medidas de prevención necesarias. Este año, además de empacar los útiles escolares, los padres de familia también equiparon a los estudiantes con mascarillas y alcohol gel o líquido para que puedan protegerse del virus. Bueno, en principio, en cada acceso al colegio hay una batería de lavamanos y materiales, un equipo preparado antemano para realizar los protocolos de ingreso. Hemos solicitado que cada alumno deba aportar su propio kit, verdad, para evitar que todos estén utilizando el mismo. Sin embargo, cada maestro de sección va a tener también un equipo preparado por si hubiese necesario. Y en el caso de los permisos a los servicios higiénicos, se ha orientado de que sea un poco más gradual para evitar las aglomeraciones. No se podrán hacer permisos simultáneos de dos o tres alumnos en una sección. Ha sido difícil porque uno ya está tomando... Como dice, el mundo ha cambiado, está cambiando y son otro gasto, aparte del libro, uniforme, ya otro gasto. Tenemos que preparar mascarillas, alcohol, toallas, toallas húmedas y diferentes. Sí, desde que entramos están cuidando a los muchachos y con esto que van a dividir los grupos, pues creo que nos van a ayudar bastante. El tema de en línea para mí no funciona mucho, entonces vamos a ver cómo nos va aquí. Para los padres de familia, el pan del saber es esencial, por lo que afirman que lo mejor sería, pues en este caso, las clases semipresenciales que permitan que sus hijos en algún momento puedan llegar a las aulas de clase a reforzar lo que han aprendido de forma virtual. Con imágenes de Guillermo Araica, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez. Gracias.